Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, es viernes, son las 4 de la tarde, hoy 28 de octubre del 2022, hora de dar inicio a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Según las cifras de emigración neta ofrecidas por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, continúa la tendencia migratoria de puertorriqueños a Estados Unidos. Para el gerente de proyectos estadísticos del Instituto, Alberto Velázquez Estrada, las cifras comienzan a indicar cambios económicos y sociales a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19. La razón principal para este éxodo, afirman, es la brecha salarial entre Estados Unidos y Puerto Rico. Expertos coinciden que el resultado ha sido la migración de un preocupante por ciento de profesionales. La fuga de talentos, según afirmó la antropóloga y catedrática del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, doctora Walesca Zanabria, en entrevista con el Nuevo Día, se debe particularmente a la ausencia de escalas salariales competitivas. Igualmente, las áreas de la salud, la educación, la tecnología y las ciencias han visto el impacto de esta deserción de talentos, lo que ha provocado cambios socioeconómicos que afectan el desarrollo futuro de Puerto Rico. ¿Qué estrategias podrían gestarse para detener este éxodo de profesionales? Una integración de los sectores públicos y privados podría ser la alternativa para analizar esta situación y buscarle soluciones. Son las cuatro de la tarde, hora de comenzar Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda y les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros que nos acompañan en el panel, está con nosotros en el día de hoy el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Josian. Buenas tardes, Leandro y la doctora Oalesca Zanabria y nuestra distinguida audiencia. Un placer estar con ustedes de nuevo. Está con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Josian. Y un saludo muy cariñoso, muy afectuoso a ese público que siempre nos sintoniza y una bienvenida muy afectiva y agradecida a la doctora Oalesca Zanabria. Y como han mencionado los compañeros del panel, está con nosotros hoy la doctora Oalesca Zanabria, quien es antropóloga, profesora en nuestro Colegio de Artes Humanidades y directora precisamente del departamento en el que ejerce sus labores docentes. Así que bienvenida, Oalesca. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias al presidente, al doctor Leandro Colón y a Frontera por la invitación. Una de las cosas que hemos estado hablando a lo largo de esta semana son los efectos que estos desastres naturales han tenido en nuestra isla y particularmente cómo incrementan las vulnerabilidades que hemos sufrido. Y una de las realidades que se ha dado con mayor connotación a partir de Irma María, los terremotos, ha sido la fuga de personas de Puerto Rico a los Estados Unidos. Incluso comentábamos en uno de los programas pasados que una de las dificultades de desarrollo del país es que cuando las cosas se ponen difíciles, pues la mayoría de los puertorriqueños siempre tienen la opción de coger un avión y moverse a los Estados Unidos. No hay restricciones ni controles en esa dirección y hay muchísimas posibilidades, a pesar de los retos que como quiera se viven al lado de allá. Durante la pandemia esa tendencia se aguantó un poco, pues todas las economías y todos los procesos estaban más o menos igual de detenidos, tanto aquí como allá. Y ahora con Fiona volvemos a ver cómo ese movimiento migratorio se está dando y se está materializando. Recientemente, a principios de este semestre, en la universidad presentó un estudio comisionado a la doctora Judith Rodríguez precisamente sobre el tema de la migración y los efectos en las tendencias demográficas del país, que tuvimos la oportunidad de discutir aquí también en este espacio. Y esta semana, uno de los periódicos de circulación principal en Puerto Rico tocaba este tema desde la perspectiva de cómo se ha aguantado un poco esa dinámica de migración, pero cuáles siguen siendo sus efectos y precisamente entre las personas que participan de ese reportaje y de la entrevista de fondo que hace el periódico son la doctora Judith Rodríguez y la doctora Guales Casanabria, que nos acompaña en el programa de hoy. Así que vamos a estar haciendo una mirada a ese fenómeno de la migración y sus efectos, cuáles son algunas de sus causas, las conocemos, pero cuál es el alcance de esas causas y cómo eso va a afectar lo que está sucediendo y lo que estamos viviendo en la isla. Presidente. Sí, muchas gracias, Josian. A mí me gustaría iniciar mi intervención en primer lugar solicitándole a la doctora Sanabria que nos hable un poco de usted, de su formación, para que podamos quizás mejor valorar sus experiencias. Yo creo que siempre es importante para nuestro público que conozca el calibre de los facultativos que están en nuestra universidad y usted es una que ha tenido unas experiencias muy interesantes de formación a nivel universitario y a nivel profesional. Que comience por ahí y como parte, después que haga esa intervención primera, yo le quería preguntar, en este momento estamos sufriendo a nivel mundial una inflación realmente galopante, galopante. Quiere decir que en todas partes del mundo el tema de la inflación es un tema preocupante. Ese tema de la inflación, en su apreciación, usted piensa que va a llevar a que más personas emigren de Puerto Rico o por el contrario, ante una situación de inflación, si usted piensa que las personas van a tender a quedarse en Puerto Rico esperando que las condiciones mejoren. Hoy en día los pasajes no son lo que eran anteriormente, o la renta de una vivienda, o la compra de una vivienda, o de un automóvil en los Estados Unidos, por ejemplo. Así que esa sería mi primera intervención, que nos hablar un poco de usted. Y después que si pudiera abordar el tema de la inflación en su relación con la emigración. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias otra vez por la invitación. Pues para beneficio de la audiencia, mi nombre es Gualesca Zanabria, soy antropóloga de formación. Mi bachillerato, maestrías y doctorados son en antropología. El bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a partir de esa formación en México, por muchos años y experiencias en el contexto mexicano, por 10 años, regreso a Puerto Rico en 2009. Y a partir del 2015, ya estoy a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica Recinto de Ponce. Soy directora del Departamento de Ciencias Sociales e Historia desde el 2017. Un año bien complejo en términos de eventos naturales, en términos de situaciones de crisis económicas, sociales e históricas, ¿no?, en nuestro contexto particular. Y desde entonces, pues estoy de directora, gracias al apoyo de la universidad, de mi facultad y del decano Negrón, ¿no?, en este contexto. A partir de que ya estoy a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica, he tenido la oportunidad de desarrollar varias investigaciones y trabajitos relacionados a eventos naturales, enfocados en el tema de la salud, ¿no?, y la relación de estos eventos y el impacto en las dinámicas sociales y culturales de las comunidades en relación al tema salud brista, ¿no?, en este caso. Entonces, una de las cosas que, pasando a la segunda pregunta, ¿no?, que hemos estado trabajando, es que impacto esto tiene en las comunidades, sobre todo en el tema migratorio, ¿no?, donde bien usted comenta, y la doctora Judith Rodríguez lo ha documentado en varias ocasiones, tenemos una crisis demográfica, ¿no?, y esa crisis demográfica, desde la perspectiva de mucha literatura, está relacionada con el problema de acceso a los servicios, ¿no?, bien usted dice que estamos en un proceso de recesión, y sobre todo ese proceso de recesión asociado a la crisis vinculada a la pandemia del COVID-19, que en un corto periodo de tiempo los gobiernos se vieron, como bien le comenté, en unas crisis económicas de cómo manejaban las situaciones, daban acceso a los recursos, la coexistencia, por ejemplo, de eventos naturales, que todavía no se habían resuelto con situaciones particulares, en el caso nuestro, en el área sur, ¿no?, que habíamos pasado por los terremotos, y coexistimos con esos eventos, ¿no?, estábamos lidiando con los terremotos, y de repente nos encerraron, ¿no?, no con una mala intención, sino para manejar una situación de crisis salubrista, ¿no?, entonces, una de las situaciones que sí está sucediendo, y va a suceder, como bien comenta también la doctora Judith, es que el proceso migratorio no va a parar, ¿no?, Puerto Rico está en una crisis económica desde el 2006, más o menos, ¿no?, y nuestra situación de archipiélago, en este caso, y nuestra situación también territorial, hace más compleja la situación, porque de alguna manera nuestros gastos son mayores que los que posiblemente puede tener cualquier individuo que vive en un territorio, en este caso el territorio de Estados Unidos, entonces los costos aquí siempre van a ser mucho más altos, ¿no?, y si unimos el tema de la inflación a partir, acelerada, a partir de la COVID-19, pues esto hace que, por ejemplo, acceder a recursos alimenticios, petróleo y sus derivados, la gasolina, ¿no?, y no solamente el petróleo para el uso de la gasolina, sino para la distribución de un sistema eléctrico que sea eficiente, que pueda satisfacer las necesidades básicas, pues tenemos lo que se conoce como un melting pot en nuestro contexto, y sí, los datos demuestran que, a diferencia de otros años, a partir de Fiona, la migración no fue tan acelerada como sucedió con el evento del huracán María, el proceso no se va a dejar de dar, ¿no?, tenemos mucha pobreza en nuestro país, y es una pobreza que las instituciones, y de hecho Paul Farmer, el antropólogo médico ya fallecido este año, planteaba el concepto de patologías de poder, ¿no?, cómo las instituciones desde sus estructuras de poder crean o aplican ciertas situaciones que no necesariamente pueden beneficiar a los más vulnerables o a las personas pobres, en este caso, y los vulnerables podemos ser todos porque nos incluimos, ¿no?, todos estamos en el mismo barco, como decimos, coloquialmente, en este caso. En esa dirección, Leandro siempre insiste en los efectos económicos que tienen estas migraciones, pero no hay duda también de que hay unos elementos de la economía que impactan en el fenómeno migratorio, ¿verdad?, como el costo de vida, los salarios, la competitividad, la disponibilidad de trabajo, etc., ¿verdad?, y yo creo que en ese contexto, esa visión de lo que está ocurriendo y que motiva la migración es un elemento importante. Leo. Sí, definitivamente, José, así es. Yo le comentaba ayer a la doctora Guales Casanabria en una actividad que coincidimos, la presentación de un libro en nuestra universidad, que hace unos cuantos años atrás, cinco o seis años, ella fue mi primer contacto con ella en una conferencia que ofreció en el teatro de nuestra universidad, y en ese momento yo pude captar mejor el vínculo que existe entre la economía y la antropología. O sea, me entusiasmé muchísimo, y la forma en que la doctora Casanabria expone sus planteamientos, pues, refleja en cierto sentido esa vinculación importante que existe entre esas dos disciplinas. Como dijo José en su intervención, aquí hay muchos factores detrás de todo este problema. Uno puede distinguir entre problemas estructurales y problemas coyunturales. O sea, económicamente hablando, pues, existe en Puerto Rico un problema estructural serio, serio, de un modelo económico que ya no pare más, por decirlo de esa manera, que no genera los empleos que nosotros necesitamos para reducir la extrema pobreza que tenemos. Ausencia de un plan de desarrollo de largo plazo que atiende a ese problema, es un problema estructural. Pero a eso le añadimos problemas coyunturales que nos atacan de vez en cuando. Y están los desastres naturales, está la pandemia, está la inflación, la inflación que es básicamente importada, la inflación importada mayormente, y que genera inestabilidad interna. Y todos esos problemas, pues, afectan a nuestra población y motivan a muchas personas a pensar rumbo hacia dónde ir. Hay un principio básico económico que dice que cuando usted toma una decisión, si el beneficio que le añade es mayor que el costo que le añade, eso técnicamente se le llama si el beneficio marginal es mayor que el costo marginal. Y aunque nosotros no nos damos cuenta, casi todas nuestras decisiones son fundamentadas en ese principio. La persona que va a emigrar, pues, internamente evalúa esos conceptos, aunque no los conozca, pero en sus decisiones evalúa eso. ¿Cuánto añade a mi beneficio yo irme, ubicarme en otro sitio, buscar otro empleo, generar bienestar e ingresos y bienestar para mi familia versus cuánto me cuesta hacerlo? Y, obviamente, cuando ocurre una inmigración neta alta, pues, muchas personas están diciéndose internamente que el beneficio que eso me añade es mayor que el costo, pero que eso crea situaciones internas en el país. Hay un tema que se... En Puerto Rico no se debate tanto últimamente, pero que hace un tiempo atrás surgieron algunos estudios sobre eso, que es lo que se le llama la fuga de cerebro, de talento, ¿verdad? Los que emigran, pues, son muchas veces jóvenes, muy bien preparados, buscando otras alternativas, y eso, pues, reduce el capital humano del país, eso reduce la competitividad del país, y tiene efectos de largo plazo muy importantes. En esa dirección de lo que plantea, ¿verdad? Y una de las cosas que surge en el artículo de esta semana, y son las características de ese grupo que emigra, ¿verdad? Y la crisis la hemos visto concentrada en el área de salud, con la fuga de médicos, ¿no? Y sobre todo de especialistas. Yo siempre recuerdo a un médico que era estudiante de Derecho en el periodo en que yo era decano de la facultad, que ya lo que le faltaba era casi un semestre por terminar, estaba bien cerquita de completar la carrera, y me dice, decano, vengo a darme de baja. Y me dice, ¿por qué te vas a dar de baja? Y dice, tú estás acabando. Y me dice, ¿qué? Me acaban de hacer una oferta, que si digo que no, o sea, merezco que me encierjen. Y en un centro de salud mental serio, ¿no? Porque la cantidad de dinero que le ofrecían por irse a un estado totalmente inhóspito, como es Montana, o Dakota del Norte, para que fuera, de internista, fuera yendo a las casas de la gente. Entonces, tenía tantos pacientes que ver por día en unas distancias extraordinarias, porque allí no es como aquí, que las casas están unas al lado de las otras, ¿no? Hay que ir, hay que, para usted ver ocho pacientes en un día necesita diez horas de ida, incluyendo la ida y el regreso. Pero le ofrecían una cantidad que cuatriplicaba el ingreso que recibía en Puerto Rico. Entonces, ese elemento de escasez de empleo, de precariedad salarial, cuando uno lo compara con Estados Unidos, como uno diría, bueno, estamos hablando de una profesión que en Puerto Rico sigue siendo de las mejores pagas, ¿no? Pero cuando uno entra en esas distancias y en esas diferencias y en las situaciones que se están dando, pues uno dice, existe esa fuga de capital, lo que pasa es que esa fuga de capital ha migrado, de capital humano, ha migrado a otras áreas. Yo recuerdo cuando estábamos en Mayagüez, que era la crítica a los ingenieros, ¿no? O sea, en Puerto Rico se gradúan, entre las distintas universidades que gradúan ingenieros, se gradúan más de mil ingenieros al año y casi dos terceras partes de ellos se van fuera de Puerto Rico. ¿Qué está pasando ahora con los médicos? Pero volviendo a lo estructural, ¿qué consecuencias tuvo la implementación de la reforma de salud y la desaparición de los hospitales públicos? Y lo que estamos viendo ahora con las residencias de medicina y con otras áreas que entonces los obligan a hacer parte de sus estudios fuera y por lo tanto después no ven alternativas de regreso porque una vez ya estando allá las opciones y las ofertas que tienen son significativamente distintas. O sea, que hay un perfil demográfico y quisiera ver, ¿verdad, Waleska, que en el tiempo que nos queda en esta primera parte comentar un poco sobre ese perfil de quiénes son los que se están yendo y cuáles son las motivaciones de esos que se van. Mira, yo estaba, antes de venir a esta conversación con ustedes, estaba yo revisando la página oficial del Censo de Estados Unidos y la página del Censo tiene, por ejemplo, información sobre la escolaridad del puertorriqueño promedio, ¿no? Entonces, estaba observando que más del 70% tiene por lo menos un bachillerato, ¿no? O sea, que en términos generales somos una población con una educación universitaria grande, ¿no? Somos especialistas en nuestras áreas. En una conferencia que estuve recientemente el dato para Estados Unidos promedio es de 38%. O sea, que Puerto Rico duplica el porcentaje de personas con bachillerato al promedio general de los Estados Unidos en ese mismo renglón. Sí, o sea, que en términos generales el que migra, por lo menos, de esos 10, 7 tienen un bachillerato o un grado técnico, ¿no? Es una mano de obra especializada en sus áreas, ¿no? Y sí, no es exclusivamente el área de los médicos que es lo más... Bueno, es una de las cosas que hemos escuchado porque hay una realidad salubrista en el país, ¿no? Somos un país con muchas condiciones degenerativas agudas que necesitan especialistas, ¿no? Entonces, ese efecto dominó que puede tener el paciente en sus propias familias que en términos económicos es un costo, y no lo digo en términos negativos de la palabra, ¿no? Es un costo de tiempo porque necesita cuidadores, ¿no? Familiares, si tiene acceso a esos familiares, necesita medicamentos, necesita unas rutinas, ¿no? Y eso es una inversión que hay que hacer en el caso del paciente. Pero entonces, si le añadimos que tenemos una escasez de especialistas, por ejemplo, de endocrinólogos, muchas de esas personas, y yo lo planteaba en el artículo que hace referencia al licenciado Frontera, muchas de esas personas amamos el país, pero hay unas necesidades básicas, por ejemplo, ofrecerle salud a ese familiar o acceso a servicios de salud a ese familiar, ¿no? En el caso de los médicos, que es una profesión donde se invierte un costo y muchos de ellos cuando terminan, terminan con unos préstamos que es mucho más alto que comprar una casa, una casa modesta, de clase media, ¿no? Pues como bien planteas, allá van a Estados Unidos y en menos de un par de años saldaron su préstamo estudiantil, ¿no? No así si vienen a Puerto Rico, que por la situación laboral, las residencias, los hospitales, los problemas en el caso de las aseguradoras, ¿no? dan permiso de pertenecer a su plan, pues eso hace más complejo la situación, entonces muchos de estos profesionales deciden irse y asumir el riesgo, ¿no? Y sí, puede que exista gente y hay gente que regresa, pero no es la mayoría, ¿no? Y en términos demográficos, todavía tenemos, y lo planteaba la doctora Rodríguez, a futuro y los estudios proyectivos nos dicen que a futuro vamos a tener una población envejeciente, ¿no? Yo quería preguntarte, Juarezca, el tema de la preparación de estas personas que migran, que estamos hablando un 70% con un bachillerato, ¿qué tan importante sería para estas personas dominar el inglés? Anoche, en esta semana, hubo un conversatorio interesante, sobre educación en Puerto Rico y uno de los planteamientos que se hacía era los resultados de los puertorriqueños en las pruebas del dominio del inglés y si las personas deciden emigrar a los Estados Unidos y hacer su vida allá, los estudios que tú has hecho, las investigaciones en las cuales has participado, ¿qué tan importante se vuelve para este emigrante que tiene un bachillerato un 70% de ellos, el tener un dominio más allá de un dominio anecdótico del inglés en la lectura, en la escritura y en la conversación? Eso es básico, los idiomas y en el mundo de la globalización donde nosotros vivimos, donde hay un flujo constante de personas de diferentes contextos, el idioma es esencial para tener acceso, por ejemplo, al trabajo que se espera, el idioma es esencial para tener acceso a la comunicación básica diaria, para buscar información, para buscar empleos, ser empleado de algún espacio, entonces las interacciones si ese es el idioma oficial, pues es necesario aprenderlo, por lo menos dominarlo, en este caso, si no, sería una limitante, de hecho, mi experiencia en comunidades indígenas en México, una de las cosas haciendo investigación en comunidades sociales y celtales, una de las formas de control social de la comunidad hacia las mujeres es que las mujeres no aprendieran, no les enseñaran el español como idioma, porque era una estrategia para que dentro de ese patriarcado o esa sociedad dominada por la visión masculina limitara la movilidad de esas mujeres, por ejemplo, a buscar trabajo, a moverse de esa comunidad, empoderarse económicamente, ¿no? Entonces, el idioma, como yo le digo a mis estudiantes, tú puedes cumplir con la secuencia curricular y tener las mejores calificaciones y tener el mejor diploma, pero si al final no dominas el idioma, pues se te va a hacer bien complejo. En el caso nuestro, que culturalmente hemos aprendido, socialmente, hemos aprendido por casi siete generaciones a movernos y visualizarnos en Estados Unidos, pues si proyectas moverte se te va a hacer bien complejo, ¿no? y serás muy bueno en tu disciplina, pero el idioma es esencial. Y reconocer que saber más de un idioma y en el caso particular nuestro, por nuestra relación política y económica con los Estados Unidos, dominar el inglés partiendo de la realidad que un porciento alto de las personas emigran, así que si un porciento alto de las personas emigran, una plataforma que le permita a los estudiantes puertorriqueños dominar el inglés le hace buen servicio, se queden aquí o emigren fuera de Puerto Rico. La toma de decisiones que ellos tengan siempre va a estar estructurada en el tipo de educación, pero también como dirían los psicólogos en la inteligencia emocional que puedan tener para enfrentar ese mundo nuevo que para ellos es el contexto norteamericano que es un contexto multietnico, ¿no? Donde tenemos muchos grupos de diferentes sitios que al llegar a Estados Unidos saben y ese es el discurso del contexto norteamericano de Estados Unidos es que tienes que hablar en inglés porque hay muchas violencias relacionadas a la identidad norteamericana, ¿no? Y parte de esa identidad es su idioma como pasa con muchas comunidades. Entonces, el idioma es esencial y sobre todo en la globalización y vuelvo y repito a mis estudiantes les digo no solamente un idioma, dos, tres y los que puedas manejar porque nosotros estamos en un Caribe que es multietnico y entonces lamentablemente nuestra sociedad puertorriqueña no volteamos a ver el Caribe francés, no volteamos a ver el Caribe creol, no volteamos a ver ese Caribe inglés, no el inglés norteamericano, el inglés de Inglaterra, ¿no? Entonces, tenemos que ver esas complejidades y asumir que eso es parte de nuestra dinámica de adaptación y ajuste a ese nuevo sitio donde vamos a estar. Y no hablemos del Caribe holandés. Y el Caribe también, exactamente. Y en ese sentido la ventaja competitiva que les da el español la pierden por la falta del manejo del inglés. Pero sobre eso seguimos hablando porque ya se nos fue la primera parte del programa y tenemos que pausar. Esto es Actualidad Pública. Regresamos enseguida. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública hoy viernes 28 de octubre del 2022. Estamos conversando sobre el tema de las migraciones de Puerto Rico a los Estados Unidos y está con nosotros en el panel hoy la doctora Gualesca Zanabria, antropóloga, directora del Departamento de Ciencias Sociales e Historia de nuestra universidad. Yo quisiera retomar algo que mencionaba la doctora Zanabria antes de irnos a la pausa y es el choque del puertorriqueño que se muda a los Estados Unidos y se encuentra con una realidad cultural, no solamente idiomática, sino también cultural y en algunos casos de violencia frente a las diferencias que no es esta visión idealista del mundo perfecto que se vive, que alguna gente piensa que se vive en todas partes de los Estados Unidos, que hay lugares en los que sí y hay otros en los que la realidad puede ser igual o peor que la nuestra y ese choque de adaptación lo que representa también para el que va buscando esa mejora en su situación personal, económica, familiar cuando llega allá. Sí, retomando parte de las conversaciones que teníamos hace un rato, recuerdo en la conversación que tuve en el periódico local sobre el tema de la migración y las causas de la migración. Una de las cosas que yo comentaba es que el puertorriqueño migra consciente de las realidades que pasan en Estados Unidos. Tenemos acceso no solamente a tecnología y las noticias sino a los familiares que históricamente se han asentado en Estados Unidos y viven esas violencias, que esas violencias incluyen por ser de un grupo étnico particular, racial particular, religioso. Lamentablemente a partir de la presidencia de Donald Trump eso se hizo mucho más público y como que de alguna manera la propia sociedad norteamericana lo aceptó como si fuera una norma. Pero el puertorriqueño es consciente de esas situaciones y en este caso hablábamos de los costos y beneficios. Hay unas situaciones locales económicas que están asociadas o tienen como consecuencia muchas frustraciones colectivas y el cansancio colectivo que hemos estado viviendo del 2006 para acá con estas crisis múltiples compuestas y como dicen los teóricos los efectos cascadas de esas crisis que ya muchas personas no aguantan emocionalmente están drenados y prefieren de alguna manera asumir el riesgo de esas agresiones ¿no? Por eso la toma de decisiones es a dónde vivir porque ya vemos espacios no tradicionales de migración. Históricamente en los 50 más o menos 60 eran las ciudades como Nueva York ¿no? Después del evento del 11 de septiembre ese movimiento se dio hacia el sur Orlando, Florida ¿no? Después de las crisis de vivienda en el 2008 en Estados Unidos y la crisis económica de Puerto Rico pues ya tú puedes ver los datos de ese movimiento de personas a estados no tradicionales que aunque habían mencionado que es Montana y hay una distancia y como yo le digo a los muchachos ¿no? Ves fincas ves cultivos ves maíz ves ganado pero no ves gente no ves gente y de alguna manera tranquilidad entre comillas ¿no? Porque a lo mejor le puede ofrecer servicio a ese paciente pero no lo vas a ver qué sé yo diario ¿no? Las aglomeraciones en la planificación urbana no son las mismas como pueden presentarse en una ciudad como Nueva York que lamentablemente durante la pandemia y después de la pandemia aumentaron las tensiones sociales y ya se dice que los niveles de violencia son bien parecidos a los de los 70 y 80 donde la propia ciudad tenía una crisis económica grave ¿no? Y aparte lo que estamos evidenciando ahora es la crisis migratoria que tiene la frontera sur de Estados Unidos que ya el gobierno no da abasto en refugios pues ya han creado refugios en la ciudad de Nueva York para darle espacio a estas personas que por X o Y razón en este caso las situaciones de violencia y pobreza extrema de países hermanos centroamericanos y suramericanos están viviendo ¿no? Entonces vamos a ver un patrón de movimiento migratorio hacia espacios no tradicionales ¿no? Y de hecho yo estaba conversando con un amigo que vive en Texas ¿no? y me dice fue una expresión que de alguna manera a uno le crea tristeza ¿no? Pero uno dice mira es que es lo que estamos viviendo me dice estoy en Texas y estoy tranquilo porque Puerto Rico está tóxico ¿no? Y me repetía tóxico tóxico ¿no? Tóxico como una metáfora de todas esas tensiones que todos estamos viviendo y de alguna manera las instituciones no vemos solución a que nos pueda resolver nuestras situaciones ¿no? Y sobre todo instituciones que históricamente esperamos que el Estado de alguna manera nos pueda ofrecer como planteaba el doctor Colón un desarrollo económico y ese desarrollo económico donde yo pueda tener un salario digno que no me preocupe mensualmente por tener un déficit déficit perdón sino por lo menos llegar a unos ahorros que me permitan pagar algo esencial la salud porque sin salud no puedo trabajar ¿no? De acuerdo Sí este durante el receso que tuvimos en esta conversación antes de ir al aire estuvimos hablando un poco sobre el asunto de cómo se ha globalizado el elemento del trabajo el elemento del estudio el elemento del idioma o sea ya por ejemplo en el campo del estudiante la última década pues refleja que el estudiante distinto a mi generación la del presidente esa visión globalizante no estaba presente hoy un estudiante lo mismo piensa estudiar en Brasil que en España que en Alemania etcétera etcétera pero que ese fenómeno también pienso que está entrando en el área del empleo y eso afecta las decisiones de migración ¿verdad? también hablamos hace un ratito atrás del asunto de los idiomas ¿verdad? y cómo hoy día por ejemplo en Puerto Rico vemos una generación de niños que está creciendo bajo este esquema tecnológico de alta tecnología de YouTube de acceso al Internet de que ya en vez de manejar una libreta manejan una tablet etcétera etcétera lo que le ha facilitado un aprendizaje más rápido por tener contacto con el idioma en este caso el idioma inglés y eso va a tener efectos yo pienso que esa es una nueva variable que va a afectar las decisiones de migración también porque en mi época por ejemplo el idioma era mucho más restrictivo era una variable de más que más pensamiento había que darle pero ya eventualmente esa no va a ser una variable importante al momento de tomar decisiones de hacia donde me voy ¿verdad? y este miren en la forma en la forma que nosotros aprendimos el idioma desde las desde las escuelas fue violenta ¿no? como yo como diría Michel Foucault bajo estrategias de vigilar y castigar ¿no? este y eso ha creado como un miedo aprender el idioma porque lo asociamos mentalmente a esas experiencias negativas que posiblemente lo aprendimos en las escuelas ¿no? y la violencia puede ser de muchas formas ¿no? este y esas tensiones emocionales y el concepto de generación es bien importante porque por ejemplo de más o menos del 2000 2010 a la fecha el acceso a la tecnología se ha hecho mucho más fácil para toda la comunidad ¿no? entonces hablábamos ahorita que la generación Z nació con un celular en la mano o una tablet en la mano es un espacio como más fluido y más tranquilo no tienes esas tensiones del como puedes tener en la escuela del aprendizaje ¿no? en este caso y lo hablo de la escuela en términos generales porque pues como institución ¿no? creada ¿no? bajo un modelo tradicional que de ahí hay muchas corrientes teóricas de los modelos tradicionales escolares entonces esto esto es fluido es mucho más relajado entonces los niños desde que nacen tienen están expuestos a aplicaciones o a páginas con imágenes y cosas que les son empáticas o les gusta ¿no? entonces esa generación Z que es tecnológica y mencionaba ahorita el caso personal de mi hijo ¿no? aprendieron el idioma de manera tan fácil se apropiaron de él que ahora esa generación tiene ahora sí problemas para procesar el español ¿no? lo saben porque lo hablan pero se sienten más cómodos dialogando entre ellos en el idioma inglés ¿no? para ellos su primer idioma no por la relación de nosotros como país sino por el acceso a esa tecnología entonces es una generación y aquí no generalizo tampoco porque eso va a depender del grupo social y la educación de cada cual ¿no? y volvemos otra vez al acceso a los recursos pero en este caso es una generación que la identidad globalizada se saben puertorriqueños pero se ven en la globalización se visualizan en la migración se visualizan aprendiendo y conociendo otras personas ¿no? y posiblemente se les hace mucho más fácil que a otros grupos conocer esas identidades múltiples ¿no? identidades por origen étnico por origen racial por preferencias de género o de géneros en este caso entonces ellos tienen esta facilidad de comunicarse socializar y tienen una conciencia identitaria bien diferente a la que posiblemente la tenían los boomers XY o la propia millennial y me resulta interesante eso que mencionaste de que ese aprendizaje en particular del inglés tuvo algo de violencia en esas generaciones anteriores cosas que no existen ahora y quizás ¿verdad? hablando como los locos quizás eso explica en cierta medida por qué a pesar de que desde primer grado está el inglés presente hasta cuarto año muchas ocasiones no se aprendió de la manera que se esperaba y aquí hubo un efecto interesante y es que estuvo asociado el idioma inglés no al idioma en su esencia sino a su relación con los Estados Unidos donde había un elemento político claro suerte claro 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 consciente o inconscientemente asociaban una cosa con la otra y por lo tanto fue un proceso atropellado como menciona la doctora Zanabria a mí me gustaría si me permite escuchar de usted sus impresiones sobre el tema de la diáspora uno escucha con frecuencia que existe la diáspora puertorriqueña la que está en los Estados Unidos entonces yo le preguntaría en su opinión ¿existe la diáspora? o la diáspora es una realidad de que de verdad existe una diáspora ¿cómo la definimos esa diáspora? o es la diáspora de la manera como se maneja en el lenguaje coloquial normal común y corriente una una construcción una construcción ¿cómo entendemos ese grupo de puertorriqueños que está fuera que algunas personas lo representan como la diáspora pero en realidad existe la diáspora o existen grupos y comunidades de puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos eso ha sido siempre un debate el concepto de diáspora ¿no? porque generalmente en alguna conversación con compañeros bien interesante como nosotros nos identificamos como emigrantes no decimos somos emigrantes ¿no? o soy un desplazado el concepto de diáspora se ha redefinido desde esta nostalgia de este grupo que se ha movido al espacio norteamericano pero tendríamos que analizar ¿quién construye ese concepto? ¿no? yo lo asumiría como un concepto o lo definiría ¿no? como un concepto vinculado a la nostalgia de ese pasado que dejé que viví o posiblemente un pasado no vivido porque hay personas que se identifican como puertorriqueños y posiblemente por X o Y razón y ya son de segunda o tercera generación o cuarta y no han podido venir a Puerto Rico porque económicamente no pueden viajar constantemente al país ¿no? porque sabemos que si vamos a Estados Unidos las dinámicas laborales sus horarios y todo lo que tiene que ver con el contexto laboral limitan la posibilidad de regresar a Puerto Rico pero emocionalmente está la conexión hay una conexión emocional porque en Estados Unidos sabemos que hay varias generaciones de puertorriqueños que salieron de aquí se asentaron allá y bajo sus narrativas y discursos reproducen esa nostalgia del pueblo que dejaron de mi viejo San Juan en mi viejo San Juan o el pueblo particular que dejaron ¿no? este esa nostalgia de la familia de los abuelos de la comida ¿no? de las prácticas rituales o festividades por ejemplo las navidades ¿no? y entonces eso se reproduce las generaciones lo aprenden lo construyen como parte de su identidad en un país donde hay choques identitarios porque cada cual va a querer imponer de alguna manera sus formas de identidad porque todo tiene que ver con relaciones de poder ¿no? doctora disculpe y yo he escuchado y quizás pueda aclarar este punto que diáspora es cuando hay el despegue completo no solamente físico sino es emocional cosa que no existe ahora y por lo tanto esto no es diáspora yo he escuchado ese planteamiento exacto ¿no? siempre hay una conexión e interconexión porque por ejemplo volvemos a la tecnología la tecnología ha facilitado que nosotros podamos construir unos grupos virtuales en donde mantengan esos lazos con esos abuelos con esos familiares o con ese Puerto Rico que yo estoy construyendo en mi memoria ¿no? aunque no lo esté experimentando físicamente pero si lo estoy experimentando a partir de la memoria del otro ¿no? y esa necesidad del otro y volvemos a los eventos naturales por ejemplo en el caso del huracán María que fue un evento catastrófico para el país ¿no? nunca habíamos visto y lo sabemos un huracán de ese tipo es interesante conversando con personas que viven en Estados Unidos yo le digo es que yo no recuerdo muchas cosas que tú has visto porque los puertorriqueños que vivieron que viven afuera ¿no? y que vieron esas imágenes a través de las redes electrónicas esas imágenes catastróficas aumentaron ese discurso nostálgico ¿no? y casi siempre ese discurso de ayuda al país ¿no? ese país que dejé ¿no? esa familia que está allí y que necesita de mí ¿no? y que es interesante porque legalmente no es migración claro es más en Estados Unidos la gente que se muda de un estado a otro no dice migré seguro o sea los tejanos que viven en Nueva York no dicen soy diáspora no hay diáspora no existe ese concepto ¿por qué? pues porque jurídicamente legalmente la ciudadanía el factor de la legislación migratoria no entra en ese contexto realmente tú te estás mudando de un sitio a otro dentro del mismo país entonces ese reflejo de la diáspora cultural versus la diáspora jurídica ¿no? que yo creo que entra en ese enfoque y el peso que tiene en el tema de la política y de otros componentes dentro de la idea política porque por ejemplo en España para tú votar no tienes que ser residente todo ciudadano español no importa donde viva tiene derecho al voto claro no votan las autonómicas porque no residen en una autonomía no votan las municipales porque no viven en un municipio pero votan en la elección nacional del parlamento y por lo tanto del ejecutivo en el parlamento francés hay un representante de la diáspora de la diáspora formal de todos los ciudadanos franceses que viven en el extranjero tienen derecho a escoger un delegado que participa de pleno derecho en el parlamento en el parlamento francés porque siguen siendo ciudadanos de Francia que viven en otro lugar y eso les permite la participación política en el estado del que son ciudadanos pero es que nosotros no cambiamos no cambiamos de estado jurídico ¿verdad? en el contexto de una mudanza a los Estados Unidos y entonces es ese choque entre la realidad que nos impone la relación jurídica con los Estados Unidos versus la realidad que se impone en la diferencia cultural y sociológica entre nosotros y los Estados Unidos y hemos tenido casos en Puerto Rico que han sido documentados en la radio la prensa la televisión de puertorriqueños que se fueron a Estados Unidos y para un proceso eleccionario decidieron venir a Puerto Rico y donde reclamaron que tenían derecho a votar leía uno pues reclamó derecho en Puerto Rico y en Estados Unidos entonces el tema el tema tiene sus tiene sus complicaciones y aportando a lo que comentaba el licenciado Frontera estas palabritas que surgen uno siempre tiene que situarlas en la historia porque otro ejemplo yo recuerdo mi abuela que era la generación silente esa generación silente que emigró a Estados Unidos la década de los 50 yo jamás escuché de ella ni de sus hermanos hablar de la diáspora yo fui la diáspora todo era el concepto o la experiencia de me fui para Estados Unidos vivimos en Estados Unidos viajé a Estados Unidos o trabajé en Estados Unidos entonces esos conceptos históricamente situados hay que hay que cuestionarse desde donde se generan quien los genera y cuáles son los intereses particulares de esos en este sentido que no necesariamente va a representar a todo el que vive en el caso de los puertorriqueños que viven en Estados Unidos yo tuve una experiencia era como 25 años atrás yo para esa época codirigía un centro hemisférico en el colegio de Mayagüez que tuve la oportunidad de codirigir por 11 años y nosotros hacíamos vinculaciones entre España Estados Unidos América Latina Puerto Rico en esas experiencias desarrollando proyectos de colaboración de investigación conocí la escuela Roberto Clemente en Chicago la escuela Roberto Clemente en Chicago está dentro de una gran comunidad de puertorriqueños bueno y a través de unos amigos que eran profesores allí nos hicimos presentes en la escuela para conocerla y para ver qué podíamos hacer para vincular esa escuela con el recinto unitario de Mayagüez en la Universidad de Puerto Rico donde estaba el centro hemisférico ¿qué nos encontramos? pues nos encontramos con una población de estudiantes de escuela superior por ejemplo que conocían de Puerto Rico tanto o más que muchos puertorriqueños a través de sus padres a través de sus abuelos son los tiempos del internet estamos hablando de 25 años atrás pero lo interesante es que hablando con ellos les pregunté ¿a ustedes les gustaría ir a Puerto Rico? dice nosotros nunca hemos ido a Puerto Rico y es nuestra ilusión y nuestro sueño ir a Puerto Rico ¿y qué quisieras ir a ver a Puerto Rico? me dice me gustaría ir a ver un árbol de pomarrosa me gustaría bañarme debajo de una chorra y utilizar las expresiones las palabras bueno ni corto ni perezoso en nada montamos un viaje con 35 estudiantes de escuela superior con sus maestros que vinieron a Puerto Rico basar una experiencia de 10 días me puedo compartir que se nos saltaron las lágrimas cuando vimos aquellos jóvenes disfrutando de aquello que ellos habían escuchado de aquello de que ellos habían escuchado los cuentos la música cuando pudieron caminar por una finca y ver un árbol de café y aspirar el aroma de una planta de café con flores realmente impresionante regresa a ese primer grupo y había que ver las experiencias de ellos compartiendo con los otros tienes que ir a vivir lo que es realmente Puerto Rico o sea esa vinculación personal sentimental es bien fuerte es esa diáspora del sentimiento de la cultura que está ahí presente pero que no pasa como y quizás en eso no pasa como con otras diásporas que entonces me voy por lo que mando de vuelta y me voy por lo que voy a pasar a los que están en casa o sea esa porque las transferencias no reflejan que sea una diáspora en esa dirección ¿verdad? como pasa con la migración centroamericana con la migración y esta migración centroamericana y norteamericana que incluye México ellos no vamos a escuchar el concepto de diáspora eso es muy particular del discurso de ciertos grupos en Puerto Rico o que viven en Estados Unidos también ellos van a hablar de migrantes yo soy migrante yo migro y con esa palabra se define todo su situación legal ilegal difícil compleja con muchos retos en este caso el tiempo nos traiciona y quisiéramos poder hablar de muchas otras cosas como y que como uno responde a esa migración y que alternativa hay frente a migración pero como siempre la metodología es ver, juzgar y actuar hoy hemos estado aquí en el ver y en el juzgar el actuar lo tendremos que dejar por una próxima ocasión por lo cual queda usted debidamente emplazada a una futura invitación a acompañarnos aquí en actualidad pública es un tema que tiene hilos y telas para seguir tenemos una persona con mucha experiencia en ese campo así que ya lo pondremos lo tendremos presente en nuestra agenda y a todos ustedes les recordamos que mañana a las 6 de la tarde tendremos aquí en la universidad a la orquesta sinfónica de Puerto Rico totalmente libre de costo y a el conjunto de conciertos del instituto de música Amor El Campos en un concierto abierto a toda la comunidad libre de costo para que podamos tener un espacio también de disfrute de buena música el programa es extraordinario estoy consciente y seguro de que lo van a disfrutar así que los esperamos a todos mañana en el complejo deportivo cultural de nuestro recinto de Ponce y por supuesto aquí la semana que viene viernes a las 4 por actualidad pública hasta entonces Esto es Actualidad Pública una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico